A ver, hasta que me pide ir moviendo el polvo que estaba en la puerta del horno. ¿Cómo estamos, palones escondidos? Escondiste mi amor, escondiste que viene mi mano, que viene mi mano. Escondiste detrás de la puerta, abajo en la cama, abajo en la cama, abajo en la cama. Y si te llega a encontrar, seguro que piensas más. Y si nunca nos queremos y nunca seremos para encargar. Marito, marito. Marito, marito. Marito, marito. Esto será la realidad, si no es tu reina mujer, en toda la lilla dolorosa si no son las cosas en el día de hoy ser. Y rechema soledad, bajo de la lealtad, en la vida de la paisa para mi sueño desde el día. ¡Gracias!